¿Por qué no se le haya comprobado nada al señor, no se puede negar las cosas? Evidentemente, todo el mundo sabe en el estado la corrupción que emperó en su administración. Lo mismo pasó cuando estuvo el presidente municipal. Muy buen gobernante. La verdad, sin comentario, porque todo el tiempo estuvimos jodidos. Y más cuando entró Arturo Noñez. Muy bueno. ¿Usted cree que fue un buen gobernador? Yo digo que sí. Ahí se ve. Pues para qué decirle lo que todo mundo sabemos. ¿Gogador mal o corrupto o no? Un diablo. ¿Usted cree que fue muy mal gobernante? Sí.